... Luis Salvador, buenas noches Luis. Venga, tu apunte, tu titular sobre lo que hemos vivido. En España ya vivimos en otro parlamento con el plan Ibarreche. O sea, cómo un parlamento se posicionaba en base a tratar de solicitar unos pasos que tenían que dar... ...como comunidad autónoma, que aquí se han acelerado, evidentemente. Y después de aprobarlo en su parlamento, fue el parlamento español el que al final terminó tumbándolo... ...y diciendo que el plan Ibarreche tenía que volver a casa porque el conjunto de los españoles... ...que eran los que tenían la soberanía del Estado español y los que por tanto podían decidir también en Cataluña... ...pues terminaron tumbando con esa soberanía popular, esa propuesta locura también de Ibarreche en ese momento. El plan de Más, que al fin de cuentas está intentando en este sentido hacer lo mismo. Nosotros entendemos que por una parte tiene que ser, evidentemente, recurrido inmediatamente por el gobierno. Hay una fisura muy importante, que lo ha dicho Joaquín Leguina en este momento, que tampoco hay que acelerar... ...porque cuando ellos se entretienen, tampoco tienen... o sea, si se pelean tampoco hay que entretenerlos. Hay que ver cómo resuelven el tema de Más en este sentido, porque también ahí en esa grieta pueden tener un problema muy importante. Nosotros defendemos claramente que los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Y por tanto ahora precisamente el Estado de Derecho lo que no tiene que hacer es ninguna precipitación. Ellos siguen en su sinsentido, hay que recurrir inmediatamente, a partir de ahí hay que ver si el presidente... ...quién es, si lo es y si también declara unilateralmente, da el siguiente paso... ...y a partir de ahí entonces el Estado tiene que actuar implacablemente. Pero, repito, en este momento si hay que hacer algo es aguantar un poquito, o sea, dar los pasos que hay que dar... ...no darle precisamente lo que ellos también están pretendiendo, o sea, el jugar el papel de víctima... ...así que al final, bueno, pues se termina cercenando la voz de los catalanes y no se nos escucha, etcétera y tal. No, ellos han hablado, han hecho algo que no tenían que haber hecho, están dando pasos equivocados... ...y a partir de aquí, repito, hay que ver ahora como el gobierno inmediatamente lo recurre... ...poner otra vez la pelota en su tejado, hay que ver cómo resuelve lo de la presidencia... ...hay que ver qué hace ese nuevo presidente en caso de que lo haya... ...y a partir de aquí seguir ejerciendo el Estado de Derecho. Pero y sobre todo Luis, punto. Luis, Antonio, partiendo a la base de que hay que apoyar al presidente, de que hay que apoyar al presidente del gobierno... ...en aquellas decisiones que adopte, que hay que mantener la unión entre todos los constitucionalistas... ...todo eso, o sea, lo damos absolutamente por sentado. Eso, que no quepa absolutamente ninguna duda. Pero, en primer lugar, hay algo con lo que no estoy de acuerdo con vosotros... ...cuando estáis asimilando la política con lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido mala política. No ha habido diálogo, ha habido simplemente compra-venta. Diálogo muchísimo. Apoyo, bueno, si por diálogo se entiende, dar competencias a cambio de apoyo legislativo... ...eso para mí no es diálogo, eso es compra-venta. O sea, queremos tranquilidad en las legislaturas a cambio de dar cada vez más competencias... ...de ir descentralizando y metiéndonos en el lío que nos hemos metido ahora. Si ha habido algo precisamente durante todo este tiempo, y no quiero que se cambie el debate... ...ha sido ausencia de política. Bueno. A partir de ahí, quiero poner un pequeño matiz, igual que os habéis explicado, y es... Si habéis escuchado la intervención de Inés Arrimadas, una mujer que es contundente... ...una mujer que lo tiene clarísimo, igual que todo su partido... ...también ha resaltado una cosa que es fundamental. En este momento, esa cúpula, esos dirigentes políticos que están en el Parlamento... ...donde tienen un poquito más de la mitad de los diputados y no llegan al 50% de los votos... ...son los representantes, sí, de parte de la sociedad catalana. Pero el conjunto de la sociedad catalana no tiene por qué pagar de primeras y rápido... ...y precipitadamente lo que esta gente está haciendo sin sentido en el que nos han metido. Inés Arrimadas ha dicho una cosa más. Lo que hay que hacer, y tú también lo has dicho cuando has dicho lo de señalar... ...a la presidenta con el dedo por parte de Rajoy. En este momento hay que empezar a señalar con el dedo a los principales... ...sin todavía dar el paso precipitado a cortísimo plazo, o sea, al final hacer que paguen... ...todo el conjunto de la sociedad catalana, o sea, lo que esta gente en este momento está haciendo. Los pasos van a ser rápidos. En este momento ellos son un grupo absolutamente heterogéneo... ...porque la gente de la CUP no tiene nada que ver con la gente de Más. Porque el tema de la corrupción de Más no tiene nada que ver con otros. Es decir, es tan heterogéneo, es tan artificial, está tan cogido por ilvanes... ...que hasta estoy seguro que muchos votantes o una parte de votantes... ...ya no los tendrían ahora mismo en unas nuevas elecciones, precisamente... ...al ver los pasos y la forma precipitada que los están dando. Entonces, ¿qué es lo único que digo? ¿Recordáis las películas de americanos cuando venían los indios al galope... ...y estaban los americanos ahí apuntando y estaban todos queriendo disparar? Y todos querían disparar rápido, o sea, precipitarse. Y había uno que era el único que mantenía la tranquilidad... ...viendo que los indios que a veces estaban más cerca, más cerca, más cerca... ...que ya parecía que los ibas a tener encima... ...y cuando llegaba el momento adecuado decía, ahora. Y en ese momento actuaban. Pero mira, Luis, está muy bien eso que dices... ...pero claro, yo te llamaría a pensar una reflexión. Eso está muy bien si tienes mayoría absoluta, ¿no? Porque, mira, hacer la oposición es muy cómodo, ¿no? Es maravilloso. No tienes que comprometerte en nada. Mira, tanto mi amigo Vito como yo dirigimos periódicos. A mí me pasa muchas veces que hay gente que te dice... ...yo hubiera hecho esta portada. Digo, te vienes por la noche y lo haces con nosotros. Claro, es decir, en España hay una realidad... ...y es que Convergencia y Unión, nos guste o no nos guste, ¿no? Ha sido el partido mayoritario, hegemónico en Cataluña... ...porque los catalanes votaban. Otra cosa es que ha derivado el independentismo... ...y han montado un lío monumental. Y el partido, después de 35 años de estar juntos... ...han reventado el partido. Luego ha resultado que Jordi Pujol y su familia... ...se dedicaban a la cleptocracia. Yo entiendo que ahora que estamos en campaña electoral... ...es normal, y haces muy bien. Yo haría lo mismo, si fuera político ahora haría el mismo discurso. No es por campaña, Maruena. No, 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 digo, pero... Es convicción. Convicción, pero convicción... ...si tú en el año 96 no tienes mayoría absoluta, ¿qué haces? Claro, es que está... ...o Felipe González cuando tenía que negociar con él. Me dejas que te haga una pequeña pregunta. Es que es muy cómodo decir... Si tú criticas como candidato el 15% de excesión del IRPF... ...que ha dado un presidente al gobierno... ...tú no puedes, cuando llegas a gobernar, dar tú el 30%. Eso es lo que no había que haber hecho. Muy rápida, y lo digo así. Simplemente con las palabras que usted ha mostrado y ha manifestado. Ha hablado de transparencia, ha hablado de un buen modelo productivo. Precisamente si algo ha fallado en Cataluña en los últimos tiempos... ...ha sido la gestión de la política, la gestión de las políticas públicas... ...que ahora se está intentando tapar. Está diciendo transparencia y honorabilidad, teniendo a Puyol... ...y teniendo las sedes embargadas de Convergencia... ...y al mismo tiempo teniendo también la cantidad de casos de corrupción... ...que le están salpicando a usted también, como socio del mismo grupo... ...independentista en este momento. ¿Esa es la nueva Cataluña a la que ustedes aspiran? ¿A estar haciendo política al lado con un partido que en este momento... ...es la sombra de la corrupción del conjunto de España... ...como también pasa en otras comunidades autónomas, pero que ustedes... ...están tapando en este momento? Fíjese, no, no, y entiendo esta pregunta... ...me parece también muy necesaria incluso esta pregunta... ...porque, un dato primero... ...el proceso judicial que se está tirando en estos momentos adelante... ...fue iniciado por una regidora de Esquerra Republicana de Cataluña... ...que es el partido que me ha puesto a mí en la lista... ...y que fue la que denunció el caso de corrupción de Convergencia... ...efectivamente, y esto está en los tribunales... ...a raíz de una iniciativa de una persona de Esquerra Republicana de Cataluña... ...a nosotros analizamos la corrupción de Convergencia... ...y si se confirma... ...pensamos que en parte ha vivido al abrigo del autonomismo... ...la convergencia corrupta era la convergencia de Pujol... ...que era la convergencia autonomista... ...que era una corrupción que viajaba muchas veces en puente aéreo... ...muchas veces en puente aéreo... ...y algunos pensamos que precisamente... ...una de las buenas razones por las cuales vale la pena... ...hacer un proceso de construcción de una nueva república... ...es porque va a ser una oportunidad para cortar de raíz... ...con todo este tipo de prácticas... ...y construir unas instituciones catalanas... ...comparables a las del norte de Europa... ...mucho menos corruptas... ...por tanto, es para acabar con la corrupción... ...que hacemos este proceso... ...me parece, no quiero entrar en el tono de Chani... ...pero me parece que realmente es ofender la inteligencia... ...o sea, compartir una lista electoral como ustedes han hecho... ...en una única candidatura... ...con una persona que, digamos, está dando la voz... ...como es el señor Mas... ...que está optando a la presidencia de la Generalitat... ...en un partido como Convergencia... ...echarle la culpa ahora a las autonomías... ...que venían en puente aéreo... ...y ahora decir que precisamente... ...que este proceso, una de las cosas que busca... ...es sanear a un partido en este momento... ...que la sombra de la corrupción... ...y dentro de nada probablemente las condenas... ...por esa corrupción... ...es tremenda... ...me parece un discurso fariseo... ...o sea, un discurso tramposo, mentiroso... ...y que no tiene ningún tipo de sentido... ...y ni muchísimo menos ninguna justificación... ...por tanto, en este momento... ...la imagen que están trasladando a los españoles... ...es que prefieren la independencia... ...por delante de la lucha contra la corrupción... ...de la transparencia... ...del sentido común... ...de sus propios ideales... ...de sus propios valores... ...porque a fin de cuentas es lo que están haciendo... ...y por cierto... ...si los valores son la democracia... ...si por cierto... ...si los valores son la democracia... ...no se puede dejar de respetar... ...a tantísimos catalanes... ...que ustedes quieren sacar de Cataluña... ...porque quieren seguir siendo españoles... ...como lo han sido siempre... ...y lo van a seguir siendo también el día de mañana... ...porque a pesar de ustedes pretender hacer lo que están haciendo... ...que no sé hasta dónde quieren llegar... ...saben que no va a haber una Cataluña independiente... ...porque la soberanía reside en el conjunto del pueblo español... ...y ustedes no tienen ningún derecho... ...a hacer lo que están haciendo... ...y a poner en este momento en peligro precisamente... ...a la economía catalana... ...esa que ustedes dicen que quieren proteger para un modelo productivo... ...lo que está haciendo es que en este momento... ...los inversores extranjeros... ...se planteen si invertir en Cataluña... ...que los ejecutivos en la ciudad de Barcelona... ...que era la ciudad de los ejecutivos por excelencia... ...en este momento... ...se vayan a otros lugares de España... ...porque ustedes saben que tendrían que salir de la Unión Europea... ...saben precisamente que tendrían una economía nacionalista... ...o sea, dentro de una autonomía... ...o sea, empequeñecida... ...y saben todos los problemas que eso va a traer... ...por tanto entonces no hay ningún sentido a lo que están manteniendo... ...pero sí le digo como Chani con un tono un poquito más moderado... ...no ofenda nuestra inteligencia diciendo que lo que quiere es desarrollar la economía... ...cuando va a ser lo contrario... ...no diga que busca la transparencia y luchar contra la corrupción... ...cuando están invadidos de corrupción y de... ...precisamente con las personas que en este momento están haciendo política... ...no diga que...